Puyo enza, baby, Puyo enza Puyo enza, baby, Puyo enza Puyo enza, baby, Puyo enza Todo el mundo mano arriba, ya llegó el ruido, boy When you wind up on me, one line at a time When you grind up on me, one grind, it's a crack Look in on me, look in on me, dread one Look in on me, fear, señor, ki, I'm fake, and drop, boy, rock Puyo enza, baby, Puyo enza Puyo enza, baby, Puyo enza Puyo enza, baby, Puyo enza Todo el mundo mano arriba, ya llegó el ruido, boy Puyo enza, baby, Puyo enza Puyo enza, baby, Puyo enza Puyo enza, baby, Puyo enza Todo el mundo mano arriba, ya llegó el ruido, boy When you wind up on me, one line at a time When you grind up on me, one grind, it's a crack Look in on me, look in on me, dread one Look in on me, fear, señor, ki, I'm fake, and drop, boy, rock Put your hands in a DA Lick away the task, so you don't know that we don't care Rope, boy, rock, boy, with your hands in a DA Until morning cold, we know where the party's at Hey mama, la puta comenzó, vamo yo pa' mi cama Ese pantyzo, también mi corbata Voy a hacerte loco, me hace rimo nada Fácil de preparar y no me dirás nada Estoy arriba y fío como si estaba gana Nos fuimos hasta mañana Toda esa guía le moviendo es analga Y yo que en mis ganas y no encuentro analga When me day with you, dime que te p***o Throw your hands in a DA Puyo enza, baby, Puyo enza Puyo enza, baby, Puyo enza Puyo enza, baby, Puyo enza Todo el mundo mano arriba, ya llegó el ruido, boy Puyo enza, baby, Puyo enza Puyo enza, baby, Puyo enza Todo el mundo mano arriba, ya llegó el ruido, boy When you wind up on me, you want wine at a time When you rain up on me, you want wine at a time Looking at me, looking at me, trust one Looking at me, fear, señor, kia, p***o Rock, boy, rose, boy, throw your hands in a DA Lick away the task, solo uno know that we no care Rock, boy, rose, boy, with your hands in a DA Until morning cold, we know where the party's at Hey mama, la fiesta comenzó, vamonos pa' mi cama Ese pantizo, también mi corbata Voy a hacerte loco, voy a hacer limonada Fácil de preparar y no me dirás nada Estoy arriba y fío como fiesta pagana Mi pana, nos fuimos hasta mañana Toda esa guía le moviendo es anal Y yo con mis ganas y no encuentro anal When me day with you, dime que te p***o You're hunting a deer When you wind up on me, you want wine at a time When you rain up on me, you want wine at a time Looking at me, looking at me, dread one Looking at me, fiel, señor, kia, p***o Rock, boy, rose, boy, throw your hands in a DA Lick away the task, solo uno know that we no care Rock, boy, rose, boy, with your hands in a DA Until morning cold, we know where the party's at Hey mama, la fiesta comenzó, la fiesta Puyo, venza, baby, puyo, venza Puyo, venza, baby, puyo, venza Puyo, venza, baby, puyo, venza Yeah, el mundo humano arriba ya de un buen rollo, ay Yeah, puyo, venza, baby, puyo, venza Puyo, venza, baby, puyo, venza Puyo, venza, baby, puyo, venza Yeah, el mundo humano arriba ya de un buen rollo, ay Yeah, puyo, venza, baby, puyo, venza Uh, puyo, venza, baby, puyo, venza Puyo, venza, baby, puyo, venza Yeah, el mundo humano arriba ya de un buen rollo, ay Yeah, puyo, venza, baby, puyo, venza Uh, puyo, venza, baby, puyo, venza ¡Suscríbete al canal!